¡Suscríbete! 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 María 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 Cuando me das maritero Cuando me das maritero ¿Por qué te saces de la cortesía? ¿Por qué te saces de la cortesía? Yo no te doy tu sol Yo no te doy tu sol ¿Por qué me saces de la cortesía? ¿Por qué te saces de la cortesía? Si no me das tu sol Si no me das tu sol Dame si quiero un gusto Dame si quiero un gusto Dame si quiero un gusto ¡Fá, vá, vá! ¡Fá, vá, vá! ¡Fá, vá, vá! De bajito debajo del agua, cuando me das marineros, cuando me das marineros, porque te saco el ritmo, porque te saco el ritmo, porque te saco el ritmo. Porque te saco el ritmo, 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 porque te saco el ritmo ¡Gracias!